¿Seré el testigo de boda de Jorge Rial? Sergio Verón, seré el testigo de boda de Jorge Rial. . El jefe de actividad física de cuestión de peso habló a sola sobre el casamiento del periodista como de diversos temas vinculados a su procesión. Entérate qué dijo, en la nota. . Sergio Verón es uno de los históricos profesionales del clásico reality Cuestión de Peso. . 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 Que ellos tienen cantidad de amigos y familia y me emocionó que pensaron en mí, manifestó Verón. Y agregó convencido, yo vi nacer esa relación mucho tiempo antes que se sepa y fue una bella historia. ¿Por qué se disparó de manera impensada? Y lo pudieron sostener en la privacidad durante mucho tiempo. Lo cual lo hizo mágico, aseguró el profesional. A su vez, Sergio también trató con un gran número de participantes que pasaron por los asientos del ciclo televisivo, como Luisito. Quien en la semana se manifestó en los medios y hasta llegó a decir que estaba en el borde de la muerte debido a que lo habían abandonado. Al respecto, el profesional advirtió, quien abandonó el tratamiento fue el paciente. Las puertas de la clínica siempre estuvieron abiertas. Es lo que le dije y le seguiré diciendo cada vez que hace el circo mediático, si él no se pone en el rol de paciente es imposible hacer este o cualquier tratamiento. Nosotros trabajamos de atender pacientes en clínica, si no viene a la clínica no tenemos paciente. Lo único que tiene que hacer es venir, explicó Verón. Por otra parte, el jefe de actividad física de cuestión de peso tuvo trato con la mayoría de los conductores del ciclo. No obstante en su momento se lo relacionó sentimentalmente con Claridel aunque en diálogo con el portal lo desmintió. Es muy divertida y jugábamos a una cantidad de cosas, ella desde su lugar de actriz. La amo, es una bellísima persona. Más allá de que fue la mejor conductora que tuvo'cdp', opinó. . Además, el profesional hizo referencia al actual conductor del reality. . Mariano, perufo, es lo más. Lo conocí personalmente este año. Es un un tipo humilde, profesional, sabe muy bien lo que hace. Se pone al cien del lado de la problemática del programa. . Es uno de los grandes aciertos que tuvo el formato de esta temporada. . . Donde se sacó de lado el priorizar la parte mediática de los participantes y se puso prioridad en la problemática de la obesidad. . . Por otra parte, Sergio Verón informó los resultados de la última encuesta nacional de factores de riesgo y dijo que es tristísima. . . . Casi siete de cada diez argentinos tienen sobrepeso y obesidad. . . . Esto es muy grave. Aumentó a casi el doble en los últimos diez años y el estado no está haciendo nada. . . . La proyección muestra que en el 2040 el 100% de los argentinos no van a tener normopeso, explicó. . Y mostró su disconformidad con respecto a las faltas de políticas de prevención del gobierno en colegios, hospitales, comedores, espacios públicos y de recreación, como también mobiliario e instrumental hospitalario. . 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 Vio pasar a distintos conductores en el ciclo como fue Andrea Politi, Claribel Medina, Fabián Doman y Mariano Perufo, pero él siempre se mantuvo firme en su lugar con el doctor Alberto Cormillot. www.https.com. 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 En consecuencia, ella y el periodista le pidieron que sea uno de los testigos de su boda, junto a Rocío Rial. www.https.com. Y me emocionó que pensaron en mí, manifestó Verón. Y agregó convencido, yo vi nacer esa relación mucho tiempo antes que se sepa y fue una bella historia. Fue realmente una historia de amor. Y nadie lo sabía. Yo sí, porque se disparó de manera impensada y lo pudieron sostener en la privacidad durante mucho tiempo. Lo cual lo hizo mágico, aseguró el profesional. A su vez, Sergio también trató con un gran número de participantes que pasaron por los asientos del ciclo televisivo, como Luisito. Quien en la semana se manifestó en los medios y hasta llegó a decir que estaba en el borde de la muerte debido a que lo habían abandonado. Al respecto, el profesional advirtió, quien abandonó el tratamiento fue el paciente. Las puertas de la clínica siempre estuvieron abiertas. . Nosotros trabajamos de atender pacientes en clínica, si no viene a la clínica no tenemos paciente. Lo único que tiene que hacer es venir, explicó Verón. . Por otra parte, el jefe de actividad física de cuestión de peso tuvo trato con la mayoría de los conductores del ciclo. . Es muy divertida y jugábamos a una cantidad de cosas, ella desde su lugar de actriz. La amo, es una bellísima persona. Más allá de que fue la mejor conductora que tuvo'cdp', opinó. . Además, el profesional hizo referencia al actual conductor del reality. . Mariano, perufo, es lo más. Lo conocí personalmente este año. Es un un tipo humilde, profesional, sabe muy bien lo que hace. Se pone al cien del lado de la problemática del programa. . . . . . . . . . Chau.